Definitivamente uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración pública y obviamente, bueno, esta nueva etapa de la administración pública, de la anterior donde fue el comienzo de un proyecto, un proyecto ambicioso en donde lo que principalmente se buscaba y se está logrando es el dar una atención, una verdadera atención a la ciudadanía a un nivel ya de excelencia. Es lo que se ha logrado con este CAM, el integrar definitivamente a muchísimas de las áreas en un solo lugar, el evitar burocracia, el poder obviamente en un solo lugar tener muchísimas de las dependencias para poder solucionarle al ciudadano. Esa es nuestra gran encomienda. Desde el Cabildo, obviamente, y desde la comisión que encabezo, que es Gobernación, seguiré impulsando el respaldo total a este tipo de proyectos que definitivamente son un beneficio a la ciudadanía, el evitar burocracia y pues solamente también agilizar tiempos en cada uno de los trámites del municipio. El municipio, con este tipo de proyectos ambiciosos, lo que logramos es romper paradigmas, romper esquemas tradicionales y sobre todo el buscar un trabajo coordinado entre las dependencias municipales y con esa coordinación perfecta entre dependencias municipales, lo que logramos, y la muestra está en este gran logro ya viendo el CAM funcionando, es el lograr un beneficio directo para el ciudadano, en donde podemos ver en cuánto tiempo es atendido, el tiempo tan reducido en lo que se le ha solucionado y pues la muestra es solamente las grandes opiniones en beneficio de este gran proyecto y la gente como lo ha visto, que definitivamente es un proyecto exitoso de esta administración municipal. ¡Gracias!